Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar acerca de lo que es un binomio elevado al cubo, ¿sí? Vamos a trabajar cómo poder realizar un binomio. Entonces, para ese motivo, quiero compartir la siguiente pantalla. A ver. Va lo siguiente. Compartimos la pantalla y... A ver. Listo. Ya, muy bien. Tenemos aquí como tema binomio elevado al cubo, ¿sí? Entonces, para poder trabajar en esto, tenemos que prácticamente manejarnos en un concepto. El concepto es el siguiente. Para poder resolver una potencia elevada al cubo, como podemos ver aquí, con signo más, aplicamos el siguiente término, que es el cubo de la suma de un binomio es igual al cubo del primer término más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término y más el cubo del segundo término, ¿sí? Es más o menos referente a lo que hacíamos cuando una potencia es elevada al cuadrado. Cuando era al cuadrado, aplicaba la regla que decía el primer término elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Ahora, aquí va a cambiar. Es un poco más extenso, parece un trabalenguas, pero es fácil de resolver. Quiero que por favor me ponga aquí atención y me escuche para poder empezar la clase, ¿sí? Muy bien. Empezamos. Voy a trabajar aquí de esta manera. Primero, voy aquí a manejarme colocando lo siguiente, ¿sí? Voy a poner aquí, es igual, ¿sí? Entonces, me voy a elegir aquí en este concepto que es lo siguiente. El primer término va a ser A, el segundo va a ser la B. Y digo lo siguiente, como es el cubo, va a ser el primer término elevado al cubo, ¿sí? El primer término que sería A elevado al cubo, ¿sí? Como viene más, aquí viene más, más el triple producto, ¿sí? El triple producto del primer término elevado al cuadrado, ¿sí? El primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Por el segundo que es B, ¿sí? El segundo que es B. Y aquí viene más, ¿sí? Más el triple producto, el triple producto, ¿sí? Del primer término que sería A, por el segundo término que sería B, y este elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí viene más, el segundo término elevado al cubo, ¿sí? Entonces, mira acá, puede hacerse cuenta. Para resolver este binomio, yo tengo que primero, yo aquí, trabajar con esta clase, ¿sí? Aplicando el concepto que dice, el primer término elevado al cubo, más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, y más el segundo término elevado al cubo. Hasta ahí estamos de acuerdo, señoritas, en cómo aplicar esta propiedad. ¿Tienen inquietudes, sugerencias? ¿Inquietudes, preguntas así, por favor? ¿Estamos de acuerdo ahí, sí? ¿Preguntas? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, no se olvide. Siempre vamos a aplicar esta misma propiedad a todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto es un binomio elevado al cubo. Ahora, para trabajar en esto, vamos a resolver el segundo ejercicio que aquí está manifestando. 2x más 3y, esto también elevado al cubo. Esto me sirve para resolver potencias elevado al cubo, o sea, la potencia 3, ¿sí? Entonces, para esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a aclarar el concepto y vamos acá. Entonces, mira. Listos. Entonces, mira acá. Para esto, hago lo mismo, ¿no? Entonces, 2x más 3y elevado al cubo. Entonces, resuelvo. Aquí sería el concepto. El primer cubo, ¿no? Primer término elevado al cubo, ¿qué sería? Sería 2x. Esto elevado al cubo, ¿sí? Pongo así en paréntesis para que puedan ver que la potencia va para toda la expresión. Como va más, viene más... Más. El triple producto, ¿no? Aquí viene más. El triple producto, que sería 3, ¿no? Sería el triple producto del primer término, que es 2x. ¿Sí? Que sería 2x. Esto elevado al cuadrado. Es lo que dice la regla, ¿no? Y más... Y, perdón. Y por el segundo término, que sería 3y. ¿Sí? Sería 3y. Mira, hasta aquí aplicar el primer término, que es 2x. Más el triple producto del primer término, que es 2x. Igual al cuadrado. Y más el segundo término, que es igual al cuadrado. Aquí es lo siguiente. Más. Ahora mismo. Más el triple producto del primer término, que es igual al cuadrado. Entonces, aquí es igual. Más el triple producto del primer término, que sería 2x. 2x multiplicado por el segundo término, que sería 3y. Pero aquí viene... Esto sería elevado al cuadrado. ¿Sí? Y por último. Viene más el segundo término elevado al cubo, que sería 3y. Sería 3y elevado al cubo. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Si me van a entender hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Correcto. Entonces, miren. Nuevamente repito la propiedad que es aquí. Miren. Miren. El primer término, que es 2x elevado al cubo, más el triple producto del primer término, elevado al cuadrado, por el segundo término, que es 3y. Más el triple producto del primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 3y elevado al cuadrado. Y más el segundo término, que es 3y elevado al cubo. ¿Sí? Es la propiedad que estamos trabajando para resolver potencias cúbicas. Hasta ahí estamos. Entonces, ahora sí voy a resolver cada producto. Miren. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? Sería 8. Sería 8x elevado al cubo. ¿Sí? No se olvide que la potencia cúbica va para todo. ¿Sí? Aquí sería más. Miren. Aquí primero resuelvo la potencia. ¿No? Aquí sería. ¿Cuánto sería 2 elevado al cubo? Sería 4. ¿Verdad? Entonces, con esto resuelvo. Miren. 3 por 4 sería 12. Y 12 por 3 sería 36. ¿Sí? 36. Aquí sería x cuadrado. x cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí son 10 aparte. Aquí. Sería 4 sería 9. ¿Sí? 3, 2, 3. Yo multiplico. Sería 9 por 3. 27. ¿Sí? Y 2 multiplicó 1. Sería 27. Sería 54. Sería más. 54. 54. 54. X. Y aquí sería y elevado al cuadrado. Sería y elevado al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Y por último, más 3 elevado al cubo. Sería 3 veces multiplico el 3. 3 por 3 es 9. Y 9 por 3 sería 27. Sería 27. Y elevado al cubo. Y se acabó el ejercicio. Hasta ahí preguntas. ¿Sí? Inquietud hasta ahí. Ese es el tema que yo antiguamente les dejaba en la plataforma de Classroom para que puedan ver con videos y puedan solventar la necesidad. En cambio, aquí estoy explicando lo que sí tal vez tuvo dudas para que quede claro el tema. Hasta ahí preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay preguntas para poder avanzar? Listen, yo no lo entendí de la... De ese ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿El 1 o el 2? El 2. Ya. A ver. A ver, hagamos lo siguiente, ¿ya? Les explico aquí lo mismo, pero ahora a cambio. Si no, acá abajo. La misma regla, ¿ya? ¿Sí? Segunda Silva ya te explico con el ejemplo de acá, ¿no? Ya. Ahora. Entonces, miren acá. Tomando como el mismo ejemplo, como referencia, aquí. Ahora, esto es cuando yo con el signo más. Cuando va más, los signos van más, más y más. Cuando ahora son menos, ¿qué es lo que pasa? Miren. Aquí va a cambiar menos y menos. ¿Sí? Comparemos los dos conceptos. Miren. Aquí va a ser en cambio, aquí va a ser más y aquí va a ser también más y aquí también va a ser más. En cambio, aquí dice menos, aquí también va a ir más y aquí va a ir menos. Los signos van a alternarse cuando son positivos, todo va más. Cuando son negativos, los signos se alternan. Empezamos. Mira acá, primero. Voy a aplicar aquí el ejemplo. Hago lo mismo, ¿no? Si te sirve, espero que me escuche de aquí, ¿no? Muy bien. Aquí va a ser igual, lo mismo. El primer término, dice, miren, el primer término elevado al cubo, ¿sí? O sea, es igual al cubo del primer término. O sea, aquí el primer término elevado al cubo, ¿sí? Sería elevado al cubo. Menos. Aquí va a cambiar. Aquí viene menos. Menos el triple producto. El triple sería el 3, ¿no? El triple producto del primer término elevado al cuadrado, que sería a elevado al cuadrado. Y por el segundo, que sería b, ¿no? Aquí viene el siguiente. Sería más. Estoy aquí, ¿no? Más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo. O sea, aquí viene más el triple producto del primer término, que es a, por el segundo término, que es b. Pero dice el segundo término elevado al cuadrado. Sería 3ab cuadrado. Y menos, aquí viene, miren, menos el cubo del segundo término, que sería b elevado al u. Hasta ahí preguntas. ¿Sí? Es lo mismo que yo hice anteriormente con la clase de acá arriba. Lo mismo, miren. ¿Sí? Diferencia. Que con más, va los signos más. Y cuando va con menos, va los signos alternados. Menos, más, menos. Y cuando va más, más, más. ¿Sí? Ahora sí, para complementar el ejercicio cuando son negativos. Entonces, miren acá, para esto. 3m menos 4n elevado al cubo. Igual, aplico la misma regla. Miren. Sería, el primer término sería elevado al cubo, que sería 3m, ¿no? Sería 3m, 3m elevado al cubo, ¿sí? Menos. Aquí viene la regla. El triple producto del primer término, que sería 3m, ¿sí? 3m. Y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Por el segundo término, que sería 4n. ¿Sí? Aquí viene menos. Los signos vienen menos, ahora viene el signo más. Lo mismo. El primer producto del primer término, que sería 3m, por el segundo, que sería 4n. ¿Sí? Sería 4n. Y esto elevado al cuadrado. Y más el segundo término, que sería 4n elevado al cubo. ¿Sí? Así que se va a aplicar la misma regla. En base de los términos, primer término, y sobre el segundo término. O lo que es eso, vamos a resolverlo aquí. Entonces, esto es igual. 3 elevado al cubo sería... Le hice... ¿Sí, lo escucho? Donde está el 4n elevado al cubo, ahí es menos, no es más. A ver, menos, más, menos. Gracias por la aclaración. Tienes mucha razón. Signos alternados. Muy bien. Correcto, señoritos. Sería menos. ¿Por qué? Porque los signos vienen aquí alternados, como decía. Menos, más, menos. Menos, menos. Gracias, señorita, por la aclaración. Muy bien. Perfecto. Están atentas. Muy bien. Ahora, aquí viene lo siguiente. 27m³. Sería menos... Como decía, primero resuelvo la potencia. 3 al cuadrado sería 9. ¿Sí? Y multiplico los números. Sería 9 por 3. Sería 27. 27. Y 27 por 4. Me da un valor de 108. ¿Sí? Sería menos 108. 108m cuadrado. M cuadrado. 1 y n. ¿Sí? Siguiente. Más. Aquí hago lo mismo. 4 al cuadrado sería... Por lo general, sí. 16. ¿Sí? Y esto sería 16 por 3 y por 3. Eso me queda como resultado. 144. Sería 144. El primero sería m. Y el segundo sería n elevado al cuadrado. ¿Sí? Y menos 4 elevado al cubo. Sería 3 veces multiplico 4. 4 por 4 es 16. Y por 4 sería 164. 64 n elevado al cubo. Y se acabó el ejercicio. Hasta ahí preguntas, señoritas. Hasta ahí preguntas. ¿Inquietudes? ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Sí me entendieron la clase? Sí, dicen. ¿No lo crean? Sí. A ver. Y ya. Ahora, ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer el siguiente ejemplo. Y luego veamos si es que es correcta la información que ustedes hacen. Muy bien. Voy a poner lo siguiente. Van a hacer ustedes, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad? La cantidad 4X más, ponemos 2Y. Y todo esto elevado al cubo. Correcto. Yo hago eso. Listo. Empiecen. Dicen yo puedo hacer eso. Claro, empiecen a hacer. Pueden hacer ustedes. Dale. Hay que ver eso. Listo. Y luego comprobamos la información. A ver si está correcta o no. ¿Sí? Listo. Listo. ¿Cuándo era? Hoy es el día del maestro y no sé qué. No, ¿verdad? Es que andan diciendo aquí unas cosas y yo me estoy confundiendo con... Ya, luego te explico. Vamos con la clase, ¿ya? Ya. Es que dicen que nosotros le resolvemos en una hoja aparte y de ahí le decimos. Así es. Resuelven y luego me dicen la respuesta y luego conmigo comprueban a ver si está bien o está mal. Ya. El objetivo es también que ustedes también en la casa en este momento practiquen para que puedan tener dudas y preguntarme. Sí, pero me deja ver la fórmula. No me acuerdo. Sienta, Caldero, lo escucho. Es que, ¿cómo hago si no me deja ver la fórmula? A ver, vamos a ver. Ya. No, gracias. Ahí está. No se olviden que es el primer término elevado al cubo... Sí, está como está para que puedan ver ahí. Sí. No se olviden que la regla es el primer término elevado al cubo menos el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo término elevado al cuadrado y menos el segundo término elevado al cubo. Es un trabalenguas, pero es fácil. Simplemente desencuentra una estructura como lleva. Desencuentra que el a, el a cubo, le viene a cuadrado, viene a uno y la desaparece. Luego viene b cubo, b cuadrado... ¿Me puede dejar ver el ejercicio, por favor? ¿Cuál? El ejercicio. Aquí está, mira. 4x más 2y elevado al cubo, mira. Aquí está. Ya le hice. A ver, cuéntame, te escucho. A ver, me salió 64x al cubo... Ya. ...más 96x cuadrado y... Ya. ...más 48xy cuadrado más 8y cubo. Ya, listo, tenla ahí, tenla ahí. No te digo si está bien o está mal, no te digo nada. Sí, tenla ahí. Ya. Ya. ¿Alguien más que pueda ya corroborar la información? Dicenme, salió lo mismo. ¿Segura? Ya, ten ahí la respuesta. Vamos a ver, señor Talema, si está bien o está mal. Ya, ya comprobamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda haber ya solventado el ejercicio? Sí, les espero un minuto más ya para poder también explicarles yo el ejemplo. ¿Alguien más? Sí, tarde, machi. ¿Ya acabaste? A ver, lo digas, escucho. Dicen, a mí ya me salió. Estoy haciendo, dicen, espérenme un ratito. ¿A quién le salió? Sin de remache. A mí, dicen. A ver, cuéntame tu respuesta. ¿Cuál es? 64 x cubo más 96 x cuadrado y más 48 x y al cuadrado más 8 y al cuadrado. Ya, es tu respuesta, última palabra. Lisen, yo ya tengo también. No sé si te haré bien, pero bueno. Ya, típatas, sí, ya. Entonces, a ver, en vista de que ya tienen, no puedo esperar más tiempo, saben que el tiempo es corto, ¿no? Voy a empezar. Yo también ya tengo, Lisen. Ya, muy bien. Las que ya tienen, vamos a comprobar que ya esté hecho. Las que no tienen, atiéndanme acá. Y las que se quedaron en medio camino, quiero que ustedes vean para ver hasta dónde llegaron. Y comprueben si también están mal, ¿ya? A ver, muy bien, empezamos. A ver, aplicamos aquí la regla, ¿no? Y digo lo siguiente, ¿sí? Primero. Ya, aquí. Es igual. El primer término sería elevado al cubo, ¿sí? Vamos a decir como... Ya, que abuelo dicen. Ya, a ver, escúchenme acá. El primer término elevado al cubo, que sería 4x elevado al cubo, ¿sí? Como viene más, va más, ¿no? Va, va. Más el triple producto del primer término, que sería 4x elevado al cuadrado. Por el segundo, que sería 2y, 2y, nada más, correcto. Ahora viene más, más el triple producto del primer término, que sería 4x, 4x, por el segundo término, que sería 2y... 2y... Cuadrado. Correcto. 2y elevado al cuadrado. Y viene más el segundo término elevado al cubo, que sería 2y elevado al cubo. Perfecto. Ahora sí. Resolvemos, ¿no? Esto es igual a qué? 4 al cubo sería siempre 64, ¿sí? 64. 64 x cubo, ¿sí? Siguiente. Aquí viene más. Primero, resolvemos lo que es esta parte, ¿no? 4 al cuadrado sería 16, ¿sí? Y resuelvo. Y aquí me queda. ¿Cuánto es 16 por 3 y por 2? Sería... 96. Sería 96, correcto. Sería 96. 96, 96, x cuadrado, y y. Siguiente. El signo viene más. Lo mismo. Aquí primero resuelvo esa parte, ¿no? 2 al cuadrado sería 4. Muy bien. Y multiplico. 4 por 4 sería 16, y 16 por 3 me quedaría, ¿cuánto? 48. Correcto. 48. 48. Sería 48, 48, x, y elevado al cuadrado, ¿sí? Y más 2 al cubo sería 8, ¿no es cierto? 8. 8. 8, y elevado al cubo. Se acabó el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí me entienden, verdad? Sí. Ya, entonces, hasta ahí hemos llegado a la clase, el tiempo. A mí también me salió eso. Perdón. A mí también me salió eso. Sí, correcto. Ya, entonces el objetivo es para que ustedes puedan ver, las que hicieron, comprueben que esté bien, las que no hicieron, copien el ejercicio, y las que se quedaron en medio camino, verifiquen hasta dónde llegaron y si está bien o está mal. ¿Está mal de acuerdo? A mí también me salió eso, dicen. Perdón. Dicen, no me quedé en medio camino. ¿Qué pasó, Crespo? Te escucho. Que me quedé en medio camino, pero sí no se quedó. Ya, entonces, correcto. Si estás en medio camino, entonces verifica hasta dónde llegaste y continúa para que puedas ver que está bien. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, inquietudes. Gracias.